Claudia Palacio Rodríguez es una de esas jóvenes periodistas que apuestan por un periodismo que se parezca a la sociedad con los matices y las exigencias actuales, renovando cada vez más el discurso de manera ética y creativa. Fue muy intimidante al principio, me sentí un poco nerviosa, pero con la ayuda de todas las personas que están aquí, que ya me conocen, que me fueron ayudando, me brindaron apoyo, estoy más segura de mí misma. Estar dentro del informativo como tal es muy interactivo, porque todo el tiempo tengo que estar pendiente de lo que están haciendo los demás para ponerme al día, contribuir con ellos, estar acorde con el horario, siempre dando lo mejor de mí para no desfraudar a nadie. Tengo mis preferencias a la hora de tratar temáticas en el periodismo, pero también voy descubriendo paso a paso en cuáles soy mejor, en cuáles puedo aplicar más mis conocimientos. Me gustan los géneros culturales, un poco la economía, las redes sociales, todo eso es muy bonito para mí. Para Claudia la universidad es como una última frontera, se sale de ella para entrar al mundo del trabajo y no es posible aceptar la idea de llegar a él con determinadas lagunas en el saber o en el saber hacer. La etapa de estudiante universitaria fue interesante, me llenó de mucha sabiduría, mucha experiencia. La responsabilidad es algo muy importante en este proceso de cambio y nos ayuda a tener conciencia acerca de la importancia que tiene nuestro papel en la sociedad. El periodismo de hoy en día es muy diferente a como empezó en sus inicios, pero a pesar de todo creo que le falta más creatividad a la hora de hacer las cosas, que no sean tan esquemáticos, que no se repriman, que creen, que innoven. Eso es muy bonito y enamora a la audiencia. Si tuve miedo, te mentiría si te dijera que no tuve miedo, tuve miedo, pero no fue suficiente, tenía más ganas que miedo. Siempre quise aprender más y más y más y estar aquí y darlo todo al máximo, porque a pesar de todo es una carrera muy bonita que siempre me ha inspirado y me ha gustado y quiero dar la talla. Su compromiso es como el de tantos inconformes y apasionados también por una profesión que con sus aciertos y ausencias siempre invita a nuevos desafíos que superar. De ahí que no le importe por qué caminos llegó al periodismo, una vez que se encuentra con él, asegura que hallarán mil razones que lo convierten en necesario y entrañable. Daniel Velázquez, en directo.